¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Hoy se cumplen 12 días desde que en hechos confusos desaparecieron cinco jóvenes del barrio Arenal, quienes presuntamente fueron entregados a un grupo armado con injerencia en la zona, pero hasta el momento no se tiene certeza de su paradero. Familiares de estos jóvenes realizaron en horas de la mañana un recorrido pidiendo su liberación. Con prendas y globos blancos, además de pancartas, salieron en Canoa, desde el barrio Arenal hasta la vereda San Luis del municipio de Yondó, pidiendo por la liberación y el perdón de sus seres queridos. También realizaron recorrido por las calles, manifestando que quieren a sus hijos con vida de regreso en sus hogares. ¡Los queremos en casa! ¡Los queremos en casa! ¡Los queremos en casa! Continúa la incertidumbre para estas familias que no pierden la esperanza de volver a ver con vida a estos jóvenes de quienes no se tiene información aún. Organizaciones de derechos humanos han manifestado su disposición para generar un corredor humanitario para el retorno de estos jóvenes al seno de sus hogares.